Sin permiso del alcalde Y hasta la ronda en la plaza Sin permiso del alcalde Que la jota es mucha cosa Pa' pedir permiso a nadie Pa' pedir permiso a nadie Y hasta la ronda en la plaza Tengo un pañito separado En la veneta a la torre Tengo un pañito separado Y con la luz de la luna Yo subiría entre cabarros Yo subiría entre cabarros En la veneta a la torre Me quito las alpargotas Maña cuando voy a verte Me quito las alpargotas Aunque no digo a tu madre De brillantes y coronas De brillantes y coronas Y de mantos muchos más Está llenas Mi patrona La caja de pibihuela La caja de pibihuela Si fuera un areo plano La caja de pibihuela La caja de pibihuela La caja de pibihuela Si fuera un areo plano La caja de pibihuela La caja de pibihuela La caja de pibihuela La caja de pibihuela Ni por gozar de gran fada No soy grande por mi ciencia Ni por gozar de gran fama Presumo de ser paturro Y cantar la caja de pibihuela Y cantar la caja de pibihuela Y cantar la caja de pibihuela No soy grande por mi ciencia Música Se riegan con el canal Las flores de Zaragoza Se riegan con el canal Se cogen con el radio Para adornar el pilar Para adornar el pilar Las flores de Zaragoza Música Ninguna tan verdadera De las gotas de Aragón Ninguna tan verdadera Como en la que canto yo Llamada la fe matera Llamada la fe matera De las gotas de Aragón Llamada la fe Música Porque vio un cuadro de Goya Conoció España sin verdad Porque vio un cuadro de Goya Leyó un torozo del Quijote Y oigo un cuadro de Goya 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 Cuando se canta en la tierra Tiene la jota más aire Cuando se canta en la tierra Y por eso yo, señores Canto con el alma entera Canto con el alma entera Tiene la jota más aire Cuando más aprieta el frío En una noche de enero Cuando más aprieta el frío Cuando el frío más penetra Más arde el corazón mío Más arde el corazón mío En una noche de enero Más arde el corazón mío 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 He de subir a el moncayo, he de subir a el moncayo, para acariciar el cielo. Donde las águilas duermen, donde las águilas duermen, dormiré en mi mejor sueño. Dormiré en mi mejor sueño, dormiré en mi mejor sueño, he de subir a el moncayo. ¡Gracias por ver el video! 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 La Virgen de Alcor Al clarear de la luna, esta jota me cantaba. Al clarear de la luna, mi madre cuando lloraba de pequeñita en la cuna. De pequeñita en la cuna, esta jota me cantaba. Música Esta es la jota, la jota que cantaba de tal. Música Esta es la jota, la jota que cantaba. Música 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 Música